Hola, muy buenas tardes y gracias por continuar acá en Mujeres del Dormir. Por supuesto, este programa ha hecho con tanto cariño para todas ustedes. Hoy traigo un proyecto lindísimo. Es esta culebra que ustedes pueden ver por acá. Y el color usted lo define, lo decide también. Así que hoy voy a trabajar con globos número 270. Este es el globo común y corriente que usted se puede encontrar en cualquier tienda para fiesta. Entonces, aquí lo tengo dos inflados. En esta ocasión escogí el tono verde y vamos a empezar con uno de ellos. Primero que nada, es importante que recuerden que se debe dejar acá un espacio sin llenar. Normalmente en cualquier figura son cuatro dedos sin llenar. ¿Cómo se mide? Simplemente colocando ahí sus deditos, como lo puede ver usted en su pantalla. Cuatro dedos sin llenar y nos va a permitir la flexibilidad de nuestro globo. Ahora, empezamos del nudo hacia atrás. Esto, toda figura así se inicia. Del nudo hacia atrás. Vamos a medir aproximadamente siete dedos. Aquí los tengo. Y vamos a girar. Empiezo a formar la cabeza de la culebra. Observen que ya tengo aquí uno de los trazos. Voy a hacer otro igual. Y vengo y sujeto el nudo. Esto es boquilla. El nudo más adentrito. Lo sujeto para empezar a girar. Vean que todavía tengo por acá la boquilla de mi dedo, como lo pueden ver ustedes. Y voy a pasar por el centro dos veces por lo menos. ¿Para qué es esto? Para que esto se anude y no se vaya a soltar. ¿Lo ven? Ya queda firme. Ahora, una tercera pasadita. Primero vamos a apretar un poquito para que el aire se vaya corriendo. Voy a hacer una tercera pasadita. Calculo cuánto necesito. Aproximadamente por acá. ¿Lo ven ahí? Perfecta esa toma. Vamos a girarlo y para sujetarlo, observen esto, para sujetarlo vamos a pasarlo por el centro, empujándolo de esta manera. Ya tenemos ahí uno, dos y tres pasaditas. Recuerden que estamos haciendo la parte de la cabeza. Ahora, necesitamos un cuarto trazo. ¿Cómo se hace? Un poquito más redondeado. Observen que estoy dejando una semicurva, ahí lo pueden ver perfectamente en sus pantallas, para poder calcular dónde tengo que girar. Por ejemplo, aquí. ¿Ok? Yo voy a venir, giro, traigo las tijeras, voy a sujetar fuerte en este punto para que el aire no se escape. Corto la puntita y vamos a hacer el nudo. Una vez que el nudo está hecho, vamos a traer este extremo y lo vamos a girar o a enredar en este punto. ¿Cómo se hace? Simplemente voy a pasar ese sobrante por ahí y lo voy a sujetar dando unas vueltas. ¿De acuerdo? Vean, algo importante en esta figura. Este sobrante normalmente se cortaría, pero resulta que lo vamos a necesitar en esta cabecita de la culebra. Voy a sujetarlo por el extremo y me vengo hasta el otro lado. Obsérvenlo ahí. Vengo hasta el otro lado y lo enredo en este otro extremo. ¿Para qué es esto? Ok, ya se los voy a enseñar ahí en sus hogares o lugares de trabajo para que observen cómo nos queda un hilo acá en medio. ¿Lo ven? Ahí está el hilo donde vamos a sujetar ahora las siguientes piezas. Yo voy exactamente los ojos, la lengüita y todo va sujeto a ese hilo. Pero yo quiero una técnica importante aquí, mostrárselas con el otro globo que tenemos inflado. También dejando acá un extremo sin llenar. Aquí del menos, unos dos deditos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a sujetarlo y observe. En mi brazo voy a apretar y voy a empezar a girar. Bueno, recuerden que el sonido es parte de la globoflexia. Así que giro y voy a apretarlo. ¿Ven lo que estoy haciendo? Simplemente apretando. ¿Apretando para qué? Para lograr un movimiento diferente en lo que es el cuerpo de nuestra culebrita. Observen ahí en sus pantallas. ¿Lo ven? ¿Qué lindo que queda? Ok. Ahora voy a traer acá la boquilla. ¿Y se acuerdan el hilo que teníamos acá en medio? Ok. Lo vamos a sujetar por detrás del semicírculo más grande. ¿Por qué por detrás? Porque ya tenemos que pensar en darle forma a nuestra culebrita. ¿Cómo sujeto esto? Un nudo simple. Sin miedo. Ustedes ahí lo pueden hacer con la boquilla. ¡Uy! Dice, aquí se ha soltado. Vamos de nuevo. Un nudo simple. Asegurándose que queda nuevo, por favor, para que no les vaya a pasar esto que a mí me acaba de pasar. Vamos a girar. Y por aquí, yo sé que tal vez en sus casas no pueden observar muy bien este paso. Pero yo aquí lo amarré. ¿Lo ven? Ahí está amarradito. Muy bien. Paso número uno. ¿Lo ven? Ya tenemos la cabecita y tenemos el cuerpo anivado. Vamos a ir con dos globos. ¿Qué número? Si ustedes tienen número cinco, lo pueden llenar un poquito de acuerdo al tamaño que quieren para los ojos. Yo aquí los tengo ya listos. Y también otro adicional. Vamos a inflar uno. Número 270 con un corriente. Ahí lo pueden ver. Solamente cuatro dedos. Observen. Bueno. Esto yo lo traigo. Con los ojitos lo vamos a meter por acá en el hilo. Sin miedo. Observen donde está el hilo. Ahí lo pueden ver en sus pantallas. Y vamos a colocarlos en el puro centro. Y ahora lo que es la lengüita, vamos a traerla y la metemos. Recuerden que es fuera como la parte de la boca. Vamos a meterlo por acá y sujeto por aquí la botilla. Esto lo enredo en los ojitos y ahí ya se sujeta totalmente. Listo. ¿Qué les queda por hacer? Simplemente los detalles. Maure, ¿qué te pareció la figura del día de hoy? Muy fácil y divertida para los chicos, ¿verdad? Van a poder disfrutar mucho de esta serpiente. Así es. Bueno, ya tienen otra idea más para que tengan ahí en su colección, para todas las personas que siguen este segmento de globoflexia, que sé que son muchas.